Expectante, se mantiene la oficina de convenciones y visitantes de Ciudad Obregón de lo que vaya a pasar en cuanto al estadio Tomás Oroz Gaitán, tras el anuncio de su venta para tratar de mitigar el adeudo millonario que se tiene ante Istezón. No obstante, su director, Moisés Corrales Ruiz, consideró que Cajeme requiere de más espacios para la realización de eventos, por lo que destacó la necesidad de recuperar dicho inmueble. Obviamente ocupamos espacios, ocupamos espacios donde llevar a cabo diferentes eventos académicos, deportivos, culturales. Los espacios que tenemos actualmente no son los adecuados para hacer. Refirió que el Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón ya cuenta con varias propuestas para poder dar uso a dicho lugar, ampliándolo con fines culturales, deportivos, habitacionales y comerciales, por lo que dijo, se requiere escuchar todas las voces. Restaurarlo, rescatarlo, hacer un proyecto, escuchar las voces de las diferentes cámaras, organismos, universidades, la misma autoridad yo creo ya ha hecho un pronunciamiento, entonces yo creo que lo más importante aquí es rescatar el espacio y pues escuchar las voces de todos, saber qué es lo mejor, qué es lo que más conviene a la ciudadanía. Con edición de Edgardo Félix, Informo para las Noticias Tepe, María Celeste Rivera.